preparada buenos productos y baratos por aquí en enero tuvo bastante popularidad todo el mundo pediría pizza en un casero con caramelo esto no puede ser en un supermercado barato puedes comprarla como la otra vez cogimos y nos fuimos al ideal con el rostro bueno pues una vez ya dando el sol vosotros qué pensáis os gusta el horario de invierno y yo no quiero grabar estas cosas de noche así que vamos a ver bueno para que yo no sé qué pasa pero está pedísimo buenos productos y baratos pero está súper picado vamos a seguir buscando lo que no va a contar y deciros que por aquí del primer plato teníamos